Y a donde crean sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre trayendo códigos Ah como si no mentira muchachones la agenda semanal que va a estar disponible en el día de mañana Porque nos vamos con la nueva feria de descuentos para obtener la skin de el autodeportivo Diaboyad 2021 Todos estos eventos ya van a comenzar desde el día 12 con los eventos Diaboyad que te voy a estar presentando acá También tenemos nueva luz royal de diamantes aspecto doctor carmesí brother que nombre tan taz de Ahora yo te voy a estar traiendo un trucazo para que lo tengas a mi en cuenta Continuamos porque si viene la nueva ruleta mágica WP Diaboyad que también ya va a estar disponible para el 13 del mismo este mismo mes Y yo voy a estar trayendo los patrones también en el canal Recarga del Oz, si Oz Hueso de Fuego Se viene esa épica recarga para nuestra épica región que me parece interesante Pero ahora se viene algo también épico que se llaman los Días Budia Y aquí vamos a ver todas las recompensas del primer evento Diaboyad Ya que no es el Diaboyad, este es Diaboyad que se llama para obtener otro tipo de recompensas Que Depredador Budia, esta máscara totalmente gratuita También van a estar regalando el Paracaídas Calavera de Fuego Que también está épicamente chulanga O no castiganme ustedes También tenemos para el Día Budia, Tabla Campeón Budia Que no trae ningún efecto Eso si no me gusta brother Traigan una tabla con un efecto bonito Estamos en el 2021 brother También se viene la skin Machete Depredador Budia O sea, todo lo que hayas aquí se va a bañar Y también un sartén, sartén totalmente gratis No trae los mejores efectos, pero es gratis Y por último y muy importante Y quiero que sepas si tengas texto muy, pero muy en cuenta muchachongo Es esto Se viene la skin totalmente gratuita de la AW Diaboyad Si, es gratis Así que crack, espero les sea yo hasta agenda semanal Y recuerden que les voy a traer más novedades muy pronto Bye, bye pelones